Vamos al zoológico, lógico, lógico, a ver animales, cuáles, 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 cuáles. En estas fechas vacacionales, el Parque Zoológico del Centenario recibe entre 8.000 a 15.000 personas al día por sus atractivos y zonas de diversión para toda la familia. Hace unos días, el Zoológico del Centenario fue la sede para el curso de verano Animales Sorprendentes, donde los niños pudieron ver los temas del cuidado del medio ambiente e información de las especies de animales. Asimismo, padres de familia comentaron que la educación viene de casa. Les informan más que nada los juegos de los niños, pero sobre todo, yo creo que como mamás debemos de concientizar a nuestros hijos, cuidar las áreas. Según prestadores de servicio, este lunes se contó con la visita de más de 75.000 personas para poder disfrutar de las instalaciones, tomarse la foto con más de 90 especies de animales, entre los cuales son reptiles, mamíferos y aves, además de subir al emblemático trenesito. Con imágenes de Roque Cocón e información de Cintia May, presentó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital